Muy buena, porque nos están enseñando que las tácticas de fútbol también se pueden utilizar para la vida y para lo que queramos hacer cuando estemos grandes y salgamos del colegio. Sí, porque uno planea lo que quiere hacer cuando sea grande, así es en el fútbol, uno tiene una planeación en sus jugadas y cosas así. Muchísimas gracias a estas charlas, porque aprendemos mucho, e igual cuando nos dieron las tarjetas, porque así las personas que quieran ir al partido van con respeto a ayudar a su equipo y a su hinchada. Una bella ciudad, si usted me ayuda a gobernarla, es posible, es posible. Darles las gracias, porque eso es una gran ayuda para nosotros los jóvenes y nada, que muchas gracias y que sigan haciendo eso por los jóvenes, que eso está bien hecho. Barranca Bermeja es más que una...